Vitalina Sinotka dice que nunca olvidará el día en que los soldados rusos aparecieron por primera vez en su calle. Los vimos acercarse desde nuestro sótano a través de una rendija de la ventana. Sinotka, su marido, sus dos hijos y su madre son de la ciudad ucraniana de Kherson, al sur del país. El 11 de marzo, nueve días después de tomar el control de Kherson, las tropas rusas empezaron a desplegarse para delimitar los pueblos como en el de Sinotka. Entraron en nuestra casa con sus ametralladoras, ni siquiera se molestaron en quitarse los zapatos. Sinotka contó a Sibie Enios que los hombres estaban borrachos y empezaron a intimidar a su marido y a su hijo de 18 años. Sentí que me apretaban el corazón, sentí que me apretaban el alma, e incluso me costaba mucho respirar porque tenía mucho miedo. Se metió en una habitación contigua donde estaba su madre y su hijo de 13 años le susurró que oraron. Le dije a mi madre que orara para que Dios nos rescatara. Los rusos exigieron ver sus pasaportes. Miraban nuestros documentos e intentaban darle sentido, pero no podían porque estaban borrachos. Sinotka dice que sus oraciones desesperadas fueron respondidas de repente. Seguían caminando por la casa apuntándonos con su arma, y gracias a Dios se fueron. Sinotka y su marido escaparon el pasado sábado bajo un intenso fuego, mientras las fuerzas ucranianas intentaban retomar Kherson. Se dirigieron al oeste de Kherson, a Ternipol, donde la organización Orphan's Promise de CBN dirige el Centro de Formación para Niños, ahora convertido en una casa para los refugiados que huyen. Estamos realmente agradecidos de que nos hayan acogido. Es muy cómodo. Es un ambiente muy cálido. Nos han alimentado bien. Es un trabajo increíble el que están haciendo. El personal del Centro de Formación de Ternopil comenzó a reunir sus ministros en las pocas horas de estallar la guerra. Empezamos trayendo nuestros propios colchones de casa. Teníamos seis para empezar, y estábamos preparados para acoger a diez personas. Al día siguiente recibimos más colchones y estábamos listos para acoger a otros 35 refugiados. Orphan's Promise compró este edificio de dos plantas en 2014 con el objetivo de alcanzar a los niños y sus familias con el Evangelio. Dieron clases de inglés de lunes a jueves y enseñaron lecciones bíblicas usando el superlibro de CBN los viernes. Unos 230 niños y jóvenes se presentaron cada semana. Les enseñábamos el amor de Dios y el significado de la venida y resurrección de Cristo. La guerra hace que los alumnos tomen ahora clases en línea. Los miembros del personal también celebran regularmente reuniones de oración en línea y sesiones de asesoramiento cuando es necesario. El hecho de poder continuar con estas clases en línea nos da paz tanto a nosotros como a ellos. A medida que llegaban los refugiados, los vecinos que vivían alrededor de Orphan's Promise empezaron a echar una mano. Algunos cocinaron, otros trajeron suministros. Los padres con hijos en el centro también se involucraron. Nos unimos en una causa de ayuda a la gente, de servicio a la gente, porque tienen necesidades. La ciudad de Ternopil, aquí en la parte occidental de Ucrania, ha sido una especie de parada de descanso para los que se abren camino fuera del país. Según las últimas estadísticas del centro, dicen que cerca de 600 personas han pasado sus puertas desde que comenzó la guerra. La mayoría de ellos, como Anastasia, de 17 años, se alojan en el centro de Orphan's Promise durante una o dos noches. Ella huyó de Sumi, al noreste de Kiev, donde las fuerzas ucranianas están lanzando feroces ataques contra las fuerzas rusas. Espero despertar pronto de esta pesadilla y que todo acabe. La familia de Sinotka se dirige por la mañana hacia el oeste para alojarse en la casa de unos amigos. Quedarse aquí es un ejemplo de cómo Ucrania se ha convertido en una familia. Sin embargo, no hay lugar en el que prefieran estar que en su casa. Tengo muchas ganas de volver, pero tengo miedo. Sería muy doloroso porque todo está destruido y no sé si puedo soportarlo ahora mismo. George Thomas, CBN News, Ternopil, Ucrania.